¿Tus partos fueron lindos los tres? Sí, hermosos. Más allá de que tal vez no fueron como yo los había planeado, siento que esto de perder el control y de soltar el control, a ver qué me trae el nacimiento de Olivia, que fue una cesárea, el nacimiento de Baltasar, que fue un parto natural más intervenido, y el nacimiento de Filipa, que fue 100% fisiológico en el medio de una pandemia mundial, contando casos de COVID. ¿Y Pedro en los partos? Desmayaba un costado. Suele, se le baja la presión, se le baja la presión, pierde, o sea, es un sostén muy importante, pero no es un tipo muy aguerrido, corajudo, que va a estar mirando ahí, poniendo el cuerpo, o sea, yo sé que está, está... Está haciendo su mayor esfuerzo, pobre. Está haciendo su mayor esfuerzo para no desmayarse, en el parto de Baltasar se desmayó, pero no, no, no es que está ahí en primera línea. Paula, ¿qué querés para tus hijos? Que sean libres y que sean lo que quieran ser.